Un hombre que abrió fuego contra la policía de Dallas este miércoles por la mañana murió luego de que los oficiales le dispararan, han informado las autoridades. La policía de Dallas dijo que fueron llamados alrededor de las 5.35 de la mañana tras recibir informes de una persona armada en la cuadra 10300 de Shield Row, cerca de Root & Dry, en el vecindario de Casa View. Cuando llegaron los oficiales informaron haber visto a un hombre armado con una pistola. La policía dijo que este hombre comenzó a dispararles cuando le ordenaron que soltara su arma. Los oficiales devolvieron el fuego e impactaron al hombre. Estos le brindaron asistencia médica, pero murió más tarde en el hospital. A eso de las 5.30 de la mañana, escuché muchos disparos y sonaban como... Yo pensé que eran fuegos artificiales, pero eran disparos. Ningún oficial resultó herido en el intercambio de disparos. David Medina, Estrella TV.